Hola, hola muchachos, soy Fabian el Publicista y en esta ocasión vamos a hacer la tercera y última parte de nuestra serie de pintura al óleo para mascotas y como pueden ver se ve que su fotomontaje es súper profesional, súper difícil pero adivina qué, es muy fácil y yo te lo voy a enseñar ahora Listo muchachos, comencemos primero lo primero, la fotografía esta fotografía que estamos viendo en pantalla es el personaje, es el perrito con el cual vamos a trabajar este perrito se llama Coquito y Coquito, Coquito es famoso Coquito tiene su propio Instagram y no solo es famoso, es un modelo de primera fíjense, este es el personaje que hoy nos va a acompañar en nuestro tutorial fíjate que en la parte 1 utilizamos un animal que no tenía tanto pelo después utilizamos un gato que tiene un pelo muy fino y fíjate, en este caso de mascotas, de perros donde el pelo es muy grueso, muy lanudo ¿cómo lo podríamos hacer? vamos a resolverlo de la siguiente manera ya tengo creado el trazado alrededor de la cabeza pulso el CTRL ENTER para convertirlo en una máscara de selección y lo que voy a hacer es que me voy a la parte inferior del panel capas y voy a crear una máscara de capa perfecto, ahí ya tengo la cabeza por fuera para que veamos la efectividad de este truco voy a poner un relleno de fondo para que veamos el avance voy a seleccionar la capa 0 que es la de la cabeza del perro pulso CTRL J para sacarlo en la copia momentáneamente esconderé esta de esta manera con este fondo lo único que vamos a hacer es comprobar que lo que estamos haciendo funciona muy bien vamos ahora a seleccionar la máscara de capa de esta capa que llamaré tal cual como la mascota coquito vamos a seleccionar la herramienta borrador vamos a dar clic derecho y nos aseguramos que la dureza esté en 90% y que la opacidad esté en 100% lo que vamos a hacer es que vamos a acercarnos un poco más a la cara y vamos a hacer un delineado mucho más cercano al rostro ya que como podemos ver el pelaje es mucho más grueso, mucho más frondoso que el del gato por lo tanto el trabajo lo debemos hacer mucho más concentrado vamos a acercarnos a estas partes donde estos pelos vibrantes están apareciendo muy bien, lo vamos a quitar por acá, vamos a arreglar esta partecita y aquí hacemos lo mismo vamos a dejarlo de esta manera sé lo que están pensando chicos, eso quedó muy feo pero tranqui, ya lo vamos a resolver en comparación con el tutorial que estábamos utilizando el gato el gato tenía un cabello muy fino y como podemos ver acá el cabello es mucho más frondoso, mucho más grueso por lo tanto debemos utilizar otro tipo de pincel teniendo seleccionada la herramienta de pincel vamos a dar clic derecho y en la parte superior vamos a buscar esta tuerquita desplegable y vamos a buscar la opción de importar pinceles este pincel, este archivo .abr lo cual me indica que es un pincel de photoshop me va a permitir simular ese tipo de cabello frondoso que necesito para este perro tranqui chicos, abajo en la descripción está el link para que descarguen este pincel vamos a dar clic en cargar y aquí aparece automáticamente una carpeta si seleccionamos el primero, fíjate que este lo que nos hace es una simulación de cabello por lo tanto, si lo posiciono en esta parte, doy un clic fíjate que este me empieza a mostrar una simulación de cabello humano y exactamente lo que yo necesito es esta parte de acá di un clic en un lugar que no debía, voy a dar control Z para eliminarlo pero con esto ya me indica que es el pincel que puedo utilizar voy a dar clic derecho, voy a seleccionar este vamos a bajarle un poco el tamaño y ahora lo que debemos hacer es configurarlo tal cual como lo habíamos hecho antes vamos a la parte superior, vamos a dar clic en esta carpetica para poder modificar este valor de espaciado para tener mucho control sobre lo que vamos a hacer por medio de este círculo vamos a buscar el ángulo de rotación según lo vayamos necesitando acá obviamente vamos modificando también el tamaño según lo vayamos necesitando pero vamos a ir a esta parte donde dice dinámica de forma lo primero que voy a hacer es que voy a aumentar al 100% la variación del tamaño siendo el cabello un objeto tan irregular que tiene una posición tan variable vamos a hacer también variaciones sobre el pincel variación de tamaño vamos a variar un poquito el ángulo no podemos ponerlos a girar porque después se vuelven incontrolables simplemente un poquito, muy bien vamos a darle también aquí un poquito de variación de redondez y de esta manera ya puedo empezar a trabajar sobre él vuelvo otra vez a forma de pintura de pincel y aquí empiezo a modificar la posición del pincel ¿cómo puedo saber cuál es la posición real? chicos para eso está la guía del cabello propio de la fotografía del animal este me va a indicar por dónde debo pasar voy a volver al panel capas y me voy a asegurar de tener seleccionada la máscara de capas si tengo seleccionada la imagen voy a dañarla voy a dañarla de manera irremediable por lo tanto voy a seleccionar la máscara de capa y ahora vuelvo a los ajustes de pincel y me aseguro de que el color frontal esté en blanco guiándome por la dirección de los pelos de la cara del animal empiezo a dar clic sostenido y fíjate que este empieza a darme variaciones de la posición muy bien fíjate que empiezo a dar pequeños clics y ahí empiezo a crear estos cabellos acuérdense que puedo voltearlo en X o en Y para darle una nueva posición también puedo darle otro tamaño para que empiecen a haber variaciones estas variaciones hacen que todos estos cabellos sean creíbles vamos a desactivarlo, listo, vamos a volver otra vez a nuestra posición habitual fijémonos aquí, estos poquiticos, muy bien vamos a hacerlo mucho más pequeños aquí empiezan a aparecer unos pequeños pero ya empiezo a deformar y a darle más giro a estos pelitos muy bien, está muy grande, vamos a hacerlo más pequeño fíjense que hay que empezar con mucho control chicos aquí podemos empezar haciendo estos muy bien, los podemos empezar a girar para darle mayor variedad voy a voltear en Y y vamos a empezar a hacer estas variaciones así empezamos a darle dinámica así evitamos que se vean siempre iguales sobre todo debemos empezar a girarlos según la cabeza bien, vamos a girarlos por aquí vamos a poner estos pequeños por acá aquí empiezo a ver estos grandes ups, debo seguir girándolo lo recuerdan chicos, eran los mismos pasos que habíamos hecho con el gato vamos a hacerlo de la misma manera con este nuevo pincel que me permite simular cabello humano y que en este caso me funciona para el ejercicio que voy a hacer vamos a hacerlo rápidamente y mientras hacemos este trabajo no olvides darle like a este video suscribirte a mi canal y activar la campanita vamos a parar un momento acá y fíjate que el cabello en la parte derecha tiene una dirección completamente diferente al de la izquierda y eso es importante que lo tengamos en cuenta por eso he activado la opción de voltear en Y para empezar a modificar la dirección del cabello y poderlo utilizar según el cabello que estamos viendo acá en la parte derecha continuemos listo muchachos vamos a alejarnos un poco y fíjate que bien ha quedado la cabeza y fíjate que bien se ve alrededor ese pelo completamente disperso entre comillas natural que tiene este tipo de perros estas razas que son muy peludas fíjense aquí está el truco ahora lo que vamos a hacer es vamos a empatar esta cara en un cuerpo de una pintura al óleo vamos a agarrar esta capa que es la de la cabeza y la vamos a llevar hacia la otra pestaña y vamos a colocarla en este lugar muy bien voy a cerrar momentáneamente quiero que se fijen que esta es la imagen que encontré en internet y la cual la voy a fusionar con la cabeza de coquito muy bien la vamos a llevar hasta acá fíjate que la cabeza es muy grande tiene buena calidad control J no voy a trabajar con la original vamos ahora si a seleccionar control T vamos a hacerla mucho más pequeña y que quede en el espacio que debe estar genial esta es una muy buena posición un muy buen tamaño hay que buscar la manera de que se mimetice de mejor manera con el cuello vamos a colocarla por este lado muy bien y fíjate que ahí ya se ve mejor voy a seleccionar la capa de fondo la de la fotografía vintage la original voy a pulsar control J voy a sacar una copia y la voy a poner adelante lo que voy a hacer es que necesito me parece genial utilizar estos daños naturales sobre este tipo de cuadro es una foto de época realmente está dañado por el tiempo esto me parece fascinante y esto ayuda a que el fotomontaje se vea mucho mejor para ello debo eliminar la cabeza de este personaje no la voy a necesitar para ello voy a utilizar la herramienta tampón de clonar y lo que voy a hacer es que voy a alejar un poco voy a pulsar la tecla Alt voy a dar clic sobre un lugar y de aquí en adelante voy a empezar a clonar esa textura por este lado de la cabeza que no necesito que esté muy bien ya lo hicimos por un lado vamos a repetirlo por el otro lado pulso la tecla Alt para seleccionar desde donde voy a empezar a clonar y empiezo a repetir la misma tarea perfecto mira que bien ha quedado esto genial me gusta esta textura entonces lo que debo hacer es fusionarla con la imagen del fondo voy a desplegar las opciones de fusión y voy a escoger la opción de luz focal esta opción me permite ya empezar a mezclar a ver esas rasgaduras esas arrugas pero fíjate que es muy pasivo por lo tanto voy a bajar la opacidad a 50 y aquí ya me empieza a colorizar un poco más la cara del perro pero fíjate que también empieza a colocarle esas arrugas esas fallas esas grietas de pintura buenísimo así es que lo necesito voy a crear una capa nueva que llamaré sombra cara para poder fusionar este rostro bien con el cuerpo debemos reconocer las zonas más iluminadas y las más oscuras por lo tanto esta zona es más iluminada el cuerpo me lo indica y esta zona es levemente más oscura por eso he creado esta capa voy a pulsar la tecla control y voy a posicionarme encima de la máscara de capa de coquito para crear una máscara de selección lo que voy a hacer es que voy a ir a la caja de herramientas y voy a buscar la opción de herramienta degradado y me voy a asegurar de negro a transparente perfecto doy clic en cancelar esta es la opción que necesito y lo que voy a hacer es que me voy a posicionar desde acá y con clic sostenido voy a llevarlo hasta la mitad del rostro para que me genere esta sombra que estamos viendo acá esta sombra me va a permitir poder mimetriz poder mezclar el rostro con las iluminaciones del cuerpo perfecto control D para deseleccionar voy a desplegar las opciones de fusión y voy a dar clic en superponer esta opción me permite que se mezcle un poco más pero fíjate que me deje ver las grietas antes no las podía ver ahora sí y esto me ayuda a darle realismo a la fotografía muy bien como está muy invasivo voy a crear una máscara de capa y con la herramienta borrador vamos a bajar un poco el tamaño vamos a disminuir hasta un 50% la opacidad y vamos a dar pequeños clics en todos los bordes muy bien por esta zona genial así tal cual ha quedado mejor mezclado voy a crear una capa de ajuste de curvas y desde el centro vamos a aumentar un poco esa iluminación fíjate que ahí empieza a darle mayor fuerza a esas grietas una de las cosas que necesitaba vamos a usar control al shift e para crear una nueva capa voy a dar clic en el menú filtro estilizar y voy a buscar la opción de pintura al óleo nivelando bien los valores del pincel podemos hacer que nos caiga una leve textura de pintura al óleo sobre el rostro del animal de esta manera ayuda a que se mezcle mejor con el cuerpo y fíjate que aquí lo está logrando me gusta voy a dar clic en ok pero si nos damos cuenta el efecto cae sobre toda la imagen y eso es algo que realmente no quiero por lo tanto voy a crear una máscara de capa voy a pulsar control y para invertir este efecto fíjate que se pone en negro lo cual me esconde momentáneamente el efecto que tengo sobre la capa voy a utilizar la herramienta borrador y asegurándome que el color frontal esté en negro y la opacidad esté en 50 voy a restaurar ciertos pedacitos sobre la imagen como por ejemplo aquí en los ojos aquí en las orejas y aquí en esta parte de la barba eso me va a ayudar a que se vea mucho más real y que se vea mejor mezclado con el fondo tal cual como lo estamos viendo acá así estaba la imagen sin el efecto de pintura al óleo así está ahora son pequeños y leves pincelazos que le estoy colocando sobre la cara para que este se vea mucho mejor control alt shift e nuevamente para crear una nueva capa voy a dar clic en el menú filtro y busco la opción de filtro de cámara raw en la última opción que se llama ajustes preestablecidos voy a buscar la opción que se llama sombra calidad y voy a dar clic en aceptar fíjate que aquí ya estamos nivelando un poco la colorización puedes dejar ese color o puedes continuar hasta donde yo voy vamos a crear una capa de ajuste de niveles voy a aumentar un poco la oscuridad en este sector vamos a nivelarlo un poco aquí con los medios tonos y vamos a retirarle un poco de información de color y vamos a retirarle un poco de información de luz estos cambios que he hecho con la capa de ajuste es para hacer mucho más fuertes las sombras ahora voy a crear una capa de ajuste de tono y saturación y voy a reducirle a menos 36 la saturación pero ojo no quiero que caiga sobre todo la imagen solo quiero que caiga sobre la cabeza por lo tanto voy a pulsar la tecla control y me voy a venir a esta capa a esta máscara de capa de coquito y voy a dar un click para que aparezca esta máscara de selección muy bien voy a pulsar control shift y para invertir la selección me aseguro de tener en el color frontal el color blanco y simplemente pulso suprimir control d para deseleccionar aquí podemos ver que lo blanco es lo que se ve es la desaturación única del rostro y el resto mantiene el color y ahora si para finalizar chicos vamos a crear una capa de ajuste de consulta de colores en la primera casilla vamos a desplegar y vamos a escoger la opción que se llama horror blue es un efecto de colorización que cae muy invasivo pero no se preocupen chicos vamos a desplegar los modos de fusión y vamos a seleccionar trama y listo muchachos aquí tenemos nuestro efecto de pintura de olio para mascotas sobre una mascota que tiene pelaje muy grueso difícil para nada amigos dale like si este fotomontaje te gustó y si tienes dudas no dudes déjame tus preguntas en la caja de comentarios suscríbete ya a mi canal y compártelo con tus amigos de esta manera me ayudas a seguir haciendo más y más tutoriales sígueme en mis redes sociales en facebook instagram y twitter te ha hablado fue en el publicista hasta la próxima mis amigos chao chao teens hicimos decides c Gracias.